Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es sábado, son las 12 y estoy haciendo yo de comer, ¿vale? Y hoy he decidido hacer pues un arrocito con pollo. Y estoy aquí con el sofrito. Y nada, digo, voy a empezar un poquito a grabarles porque si no después empiezo a grabar a las 7 de la tarde. Ya sabéis vosotras mi historia con las grabaciones. Bueno, ha habido una chica que me ha comentado que cuando haga la receta completa, que no solamente saque, por ejemplo, en el caso del otro día que era la fideuá, los fideos, ¿vale? Yo ya os he dicho varias veces a varias chicas que me lo habéis comentado, que yo no puedo hacer una receta en el blog entera porque si no, nada más que hago la receta, porque a veces hago un blog de 20 minutos y la receta a veces lleva más tiempo. Entonces, he estado mirando y en el canal de blogs, en mi otro canal de Ana Alonso, no tengo la receta de la fideuá en concreto, pero tengo muchísimas recetas. Tengo la receta del arroz con pollo, tengo la receta... hay muchísimas recetas. O sea, irse allí, si vosotros queréis la receta de la fideuá, me la pedís y yo la hago, pero en el otro canal. Yo aquí, en este canal de blogs, muchas ya lo sabéis y lo comprendéis, nada más puedo dar una pincelada de lo que yo hago, porque si no el blog sería eterno, ¿vale? Yo no puedo dar una receta completa, a no ser que sea una receta pequeña. Pero, por ejemplo, si me pongo a hacer un arroz con pollo y yo grabo toda la receta, pues evidentemente nada más que habrá receta, no habrá blog. Entonces, por eso, si queréis recetas, queréis cosas de esas, en el otro canal lo tengo todo. Esta receta en concreto está en el otro canal. Os vais a mi canal de Ana Alonso y ahí vos miráis cómo está. La receta esa que os digo de arroz con pollo la hizo mi marido, ¿vale? Entonces la tenéis ahí. La de fideuá no la tengo, pero si la queréis, me la pedís y os la hago. Pero aquí no puedo, ya lo he dicho varias veces, no puedo dar una receta completa por el hecho ese, de que a lo mejor una receta me lleva 25-30 minutos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no más que os hago una receta, no hago blog. ¿Vale? Este es un canal de blogs y aquí doy una pincelada de lo que yo hago al día. Pero no me puedo dedicar en una cosa concreta porque entonces no acabaríamos en blog nunca. ¿Vale? Para el otro canal, pues ahí tenéis en mi paso a paso de todas las recetas que yo tengo. Ahí podéis mirar todas las recetas. Tengo de natillas, de crepes, tengo magdalenas, tengo mermeladas, tengo muchísimas cosas. Pero ahí sí que es un canal para eso, para hacer las recetas y ver el paso a paso. Tengo yogur, tengo muchísimas recetas. O sea, que ahí la veis tranquilamente, la ponéis y la veis. La de la fideuá ya digo que no la busquéis porque no la tengo. La he estado yo mirando a ver si la tenía y no la tengo. Pero bueno, que si la queréis, yo os la hago. Bueno, estoy haciendo el softitito, ya veis aquí que está esto y estoy también calentando el caldito para luego el arroz. ¿Por qué no sabía qué hacer de comedio? Pues mira, un arrocito, pues sé. Le he echado ajito, le he echado pimiento rojo, pimiento verde, cebollita. Y ahora tengo el tomate ahí, el tomate natural triturado, que lo he triturado, o sea, que lo he rallado yo. ¿Vale? Y ahora lo echaré. También tengo el pollito aquí, que lo tengo al lado del fuego porque se está descongelando, que lo tenía congelado. Y entonces lo he puesto aquí, al lado del fuego, para que se me... Se me descongela. Bueno, ya le voy a echar el tomatito. Mi marido me parece que lo hace de otra manera, pero yo como es la primera vez que lo hago sola, que yo no lo he hecho nunca, yo lo hago a mi manera. A mi manera. Le voy a echar un poquito de aceite, porque lo veo que está un poquito espeso. Le he echado un poquito de sal también. Y ahora de aquí un poquito echaré el pollo. El pollo a trocitos lo echaré. Y luego ya el caldito lo tengo para lo que es el arroz. A ver cómo me queda, ya os digo que es la primera vez que lo hago, pero bueno. Si nunca lo hago, nunca aprenderé. Porque tampoco tiene grandes historias. Y ahora de aquí nada, pues eso. Echaré el pollito, que ya mismo lo voy a cortar. Y nada. No, precesura. Ya saco una lavadora y voy a poner otra, porque tengo muchísima ropa hoy. Pero no me va a caber toda. Voy a lavar la batita. Y con mucho que la laves, la batita ya tiene el color cogido. Y esta manta que me ha puesto mi hija, porque ya con la manta ya cabe todo. Y no la quiero poner muy llena, porque no me gusta tan llena. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Y el bikini este que usó mi hija para el epa. Lo veis, gasto estas pastillas de Formil, que está muy bien, de la marca Lidl. Estas son las que gasto. Y nada, lo he hecho aquí. Así. La pongo al 17. Y el suavizante que uso es este. Que es este como salmóncito. Es este como suavizante. Yo soy muy exagerada para echar el suavizante. Muy exagerada. O sea, me gusta que la ropa huela. Vale, ya está. Y ahora vamos a ir a atender la otra lavadora. ¿Qué os parece? ¿Venís conmigo? Pues claro que sí. El día que hace hoy tan precioso. Hace un día precioso de sol. Divino, 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 divino. Y nada, ya estoy aquí preparada yo para atender. Vale, os pongo ahí. Espero no tiraros como el otro día. Tengo toda la ropa de mi hija. Y de la esquiada. Y la verdad es que ocupa mucho espacio. Muy gorda la ropa esa. Y dice que pasó un calor. Impresionante. El calor que pasó. Porque les hizo muy buenos días también. También puede ser por eso. Y que va muy agregado para la nieve. Espero que estáis viendo. Y toda esta ropa se la voy a... Se la he lavado ya porque el próximo día que ve a mi hermana se la voy a ir ya. Porque ellos a veces también van a esquiar. Estáis viendo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y eso que tengo toda la ropa aquí. Mirad vosotras. Ya se ha metido un calcetín por aquí. Las ropajes estos están gordos. Y ya se trae. Vamos. el arroz lo tengo hecho estoy esperando que se repose ahora un poquito le he echado sus mis antillitos todo ahora lo enseño ya os digo que me ha cabido poquísima ropa con tanto mirar los pantalones madre mía, si esto es de verdad esto es de verdad no sé cómo es Dios esto piensa que parece un muerto bueno, ya está tengo esto y nada, me ha cambiado cuatro prendas pero bueno, que voy a hacer eso es así bueno, pues nada, ya está todo tendido nos vamos para allá bueno, pues ya la he terminado miradlo le he puesto guisantes y un pelín de colorante porque quedaba muy blanquita le he puesto nada un pelín y ya está, preciosuras pues ya está acabado aquí el arroz con pollo ahora a disfrutarla que cuesta mucho hacerla y muy rápido se come mirad mis preciosuras que cafetito más rico me he hecho y con un corazón y todo mirad mirad que cafetito más rico Dios mío, voy y corto yo espera bueno pues nada que me lo voy a tomar con una pastita y nada y nada lo he puesto aquí porque Varibar me me lo ha dicho pero es que también en la taza lo ponían que si lo pones en un vaso transparente se ve la leche por debajo el café y la puma y queda muy gracioso parece de cafetería no me digáis que no mirad que cosa más bonita que me gusta que me gusta bueno pues nada os dejo mando un besito fuerte y nos vemos luego mis preciosuras bueno pues me he estado tiñendo vale me he teñido ya porque tenía el tinte aquí y digo aprovecho hoy sábado que no estaba haciendo nada especial y me tiño me he puesto el tinte este de la marca Palette y yo hoy me he puesto la mascarilla me he puesto esta mascarilla que os enseño aquí esperad porque esta botea como ya le queda poquito lo tengo yo bueno para que veáis más o menos esta es la que yo me suelo poner ya sabéis bueno ahora me estoy poniendo otra pero bueno hoy me he puesto esta me la he dejado un rato me he enrollado la cabeza en la toalla y y nada eso que estaba hoy ahora me iba a poner el aceite que hoy me voy a poner el de este de Argan sabéis este de aquí ¿no? vale ya he subido el vídeo y no me habéis visto nada más que ahora que os iba yo a decir ahora leía un comentario de esto va uno y dice de la chica y dice que está con anginas y que no se acaba de encontrar bien que lleva ya en Patreon puesto una semana así me pasó a mí que estuve un montón de días y que yo no me acababa después de ya que se me fue la fiebre y todo yo no me encontraba bien yo decía pero bueno y una desgana una cosa mala como ya dije ¿qué le está pasando? muy mal muy mal muy mal yo lo pasé muy mal de verdad una cosa muy mala y que luego no te acaba y como tomé antibiótico pues el antibiótico me dejó fatal y yo decía pero porque yo no me pongo bien tantos días y no me siento o sea no es que no me sé yo iba a trabajar y todo pero no me sentía bien o sea es que me sentía fatal y le dice que ya le está pasando exactamente lo mismo pues yo ayer hoy ya estoy mejor pero ayer yo tenía la garganta que no la tenía bien y digo veremos a ver si no vuelvo otra vez a lo mismo y yo os digo una cosa a trabajar mala no voy eso lo tengo clarísimo ella también dice que lleva no sé si una semana que no va a trabajar yo a trabajar mala con fiebre no voy eso lo tengo pero muy claro te curas y te vas a trabajar porque si no así no se puede ir porque lo único que hace yo creo que es empeorarte te empeoras preciosas te empeoras yo no yo cogí dos días se baja dos o tres ahora no me acuerdo exactamente y no cuando estés buena vas y punto y a quien le guste venga que no también eso lo tengo yo muy claro y yo mala yo no tengo necesidad ninguna de ir a ningún sitio no y no voy cuando me ponga buena voy pero yo y todo el mundo lo deberíamos hacer así se sabe que te descuentan mucho pero lo mismo es que me voy a quitar tengo una manchita aquí y me la voy a quitar que me ha quedado aquí del tinte a pesar de que este tinte ya os digo que casi no mancha mancha muy poco pero bueno me habré sobrepasado yo con y ahora me lo quito un poquito aquí ya se ya está un poquito de agua aquí también tengo mancha bueno pues es que me he manchado yo hoy es que como quería que me cubriera bien la cana no es que tenga muchas canas pero vamos que algunas de otras sí que anda por ahí furorando bueno ya será así ya se ha manchado porque me voy a sullar todo bueno pues ya está pues ya me he teñido me he puesto mi aceitito me he puesto mi mascarilla con toda la melena y nada y así ya estoy lista todavía tengo el pelo un poquito húmedo pero bueno ya se irá secando y nada hice la hice la hice la ¿cómo se llama eso? el arroz quedó un pelín crudo quedó un pelín crudo pero bueno quedó muy bueno de sabor muy bueno pero nada un pelín crudo y hice de todo pero quedó un pelín crudo pero bueno la próxima ya me quedará mejor es la primera vez que yo lo hacía sola hay que atreverse a hacerlo todo sola claro que sí y no se iba yo a decir se iba a decir algo que era que que eso que después por la tarde ya me eché la sexta bueno ya viste que eso enseñé el café que me hice y nada y he andado por aquí digo pues ahora me voy a teñir sobre las siete me empecé a teñir y no a las siete y media acabé hasta las ocho que tenía que ponerme el tinte que tenía que sacármelo y luego ya pues toda la mascarilla y todo eso y nada ya estoy aquí luego os enseñaré los productos como los tengo organizados porque ha habido una chica que me lo ha dicho Ana a ver si lo puedes hacer los productos como los tienes organizados de limpieza y los productos como los tengo yo almacenados porque ya sabéis que yo siempre digo que tengo los productos que me gusta almacenar las cosas porque no me falten entonces una chica me dijo que como me lo organizaba luego lo haré para que lo veáis como los tengo vale en el mismo blog de hoy como el blog de hoy va a ser un poco corto pues os lo hago y os lo enseño lo iba a hacer ayer pero ayer se me pasó o sea que hoy antes de irme a dormir lo tengo que hacer vale bueno pues nada os dejo voy a ver si empiezo a hacer la cena que ya son las nueve y de aquí un ratito volvemos buenas noches mis preciosuras bueno pues ya os digo lo que aquí no he hecho al final lo de que me acabo de hablar en los clientes digamos que si voy a llevar algo por aquí no he hecho lo de los productos que os dije que iba a hacer lo hago mañana porque he estado bueno el cabello hace muy de noche son las doce de la noche no me voy a poner ahí a charlar porque aquí se escucha todo entonces mañana por la mañana a ver si me pongo y lo hago vale y os enseño en el armario donde tengo los productos que tengo reservados o sea que no lo yo los del armario son de uso o sea lo tengo usando todos los productos eh el lavo vajillas el son productos por ejemplo el ya lo diré el desengrasante pues por ejemplo lo tengo en uso no ahí guardo todos los que yo tengo en uso normalmente y hago una cosa también que tengo de que compro y si me cabe lo meto ahí si no tengo dos sitios donde los pongo todos los productos los que no uso vale los en uso normalmente pongo ahí donde tengo en el armario que ahí tengo todos los en uso o sea limpia cristales el producto que uso para aquí para la campana el detergente para ropa el suavizante todo eso ahí y luego los que tengo de más extras los guardo por otros sitios bueno preciosuras pues nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vlog de hoy no ha sido la gran cosa no he hecho grandes cosas pero bueno ya sabéis que aunque no hagan grandes cosas yo sigo aquí con vosotras os hablo y os distraigo que sé que muchas os distraeis mucho escuchándome hablar también me he arreglado las uñas mirad que color más chulo me he puesto ese es el que me he regalado un de agón es este de aquí lo veis que tiene hace como tornasol de verde hace como un tornasol la verdad que te tienes que dar tres capas porque te quede un color así porque no es que es súper transparente pero bueno yo me lo he pintado así tres capitas me he dado y la verdad es que esa se ha tornasolado es muy mono a ver lo que dura me he puesto mi bueno lo que yo siempre me pongo las uñas el top cobalt y luego buscando he encontrado este que es de la misma marca que este lo que pasa que es de diferente diseño porque será este más este más nuevo y este más antiguo y me lo toqué probar es como es un verde así oscuro y tiene como si tuviera purpurina me lo tengo que probar también bueno pues esta semana llevaré este a lo que dure vamos a ver lo que dura y nada ya os contaré si duro o no duro o qué bonito es es un color así como pero ya os digo tres capas tres capas porque con una capa eso se ha transparentado toda la uña a mí no me gusta entonces tres capitas le he dado bueno preciosuras os mando un besito súper mega fuerte para todos y para todas y nos vemos ya pues en el club de mañana ya sabéis aquí en Ventana Indiscreta os espero no me falléis hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!